Porque pone a mí, lo que me quiere Y ahora vengo a resistir un poquito más Todo ha sido imposible Pero lo que sea que una vez más Porque te adoro Amor, no entendiste mi vida, te agradece Mi amor no te interesa y eres mejor Que por fin recuerdo cuando yo soy Dime que me vestí Corazón sin querer no puede Corazón, por favor, decidílo Que al amor se le pasó el tiempo Y no quiero que vayas en el sol en el camino Dime que algo que me da miedo Que me acoblame, que quedo sin miedo Cuidado, mira, a ver Ay corazón, sin te vas ¿Qué pasa? ¿Asels lo sabe? Ay corazón, sin te vas Enseñame cómo te enseñaré Ay corazón, sin te vas Enseñame la vida ¿Cómo te toca? ¿Cómo te toca? ¿Cómo te toca? ¿Cómo te toca? ¿Puede así en el feio? Sí